En un día de abril de 1912, hace 111 años, perdón, 111 el mismo número, en nuestra tertulia, pasó algo acerca de lo cual se continúa hablando, quizás se continúe hablando por el resto de los siglos y lo interesante es que justamente también a distintos niveles. ¿Por qué? Porque se hundió el Titanic, un bicho gigantesco, que para aquel momento tenía fama de ser algo así como lo más indestructible del sistema solar y alrededores. Curiosamente tuvo un gemelo que también se hundió, y por otro lado, cuyo nombre no recuerdo, y por otro lado, en lo que podríamos decir el mundo alternativo, disidente, conspiranoico, está esta historia, parece que más que fundada, increíble, de que hubiera sido un sabotaje porque ahí había unos señores que si llegaban a destino, lo cual también hubiera frustrado además la película de, ¿cómo se llama? Kate Wills, de Dicoso y DiCaprio. La verdad me cambio. Fíjate la cantidad de intereses encontrados. Esos tres señores o grupito hubieran evitado la formación de la Reserva Federal, que es un poquito bastante la base de todos los males, más o menos de que primero respiremos dinero, dependamos del dinero, después del oxígeno, después del agua, entonces eso podrían haber evitado esos señores si no les pinchaban ahí la doble carcasa de acero. Entonces, ¿qué te genera la cuestión del Titanic? ¿Comprobaste por tu método científico que haya tenido sentido esta interpretación conspiranoica? Ahora, a raíz de los hechos, pues todo tiene bastante sentido, es decir, pues el Titanic se hundió para que Leonardo DiCaprio luego pudiera hacer la película. Bueno, realmente, claro que tiene mucho sentido la versión alternativa, creo que eran los Rothschild los que supuestamente hicieron el sabotaje y a raíz de todo lo que ha pasado con la Reserva Federal, que es básicamente la estafa del sistema financiero que vivimos ahora, o sea, primero pues recuperar el oro, darte un dinero fría, luego ese dinero fría ya ni siquiera tenía que estar respaldado por oro y hay un momento ya que el dinero fría ya lo imprime en ellos, o sea que se ha ido pervirtiendo, degradando lo que es el valor de las cosas. Hemos pasado de un trueque a un elemento neutro, como era el oro, como intercambio, a que sea un papel, a que ese papel lo puedan intercambiar y manipular su valor hasta que directamente ya es un número en una pantalla. O sea, hemos llegado a un nivel de gradación enorme, todo por ese supuesto viaje. Claro, eso más bien es un acontecimiento que expresa cómo la historia vira en un punto importante, pero se sobreentiende que todo eso ya había tan fraguado desde hace tanto tiempo y con tantos intereses que lo del Titanic es una anécdota. Cuando nosotros vemos esto astrológicamente hay muchos ciclos lentos involucrados. O sea, hay que entender que eso fue, si no me he descontado, en el 1912, dos años antes de la Primera Guerra Mundial. Si se estaba fraguando la Primera Guerra Mundial, pues también hacía falta una maniobra de distracción muy fuerte para que la gente no viera el engaño que había allí. De hecho, hace muy poco vi una serie que se llama American Horror Story y en la décima temporada había una cantidad de primado negativo descomunal. O sea, era enorme. Era una temporada que iba directamente, la segunda parte de la temporada, sobre conspiraciones de Estados Unidos. Prácticamente las abordaba todos, pero como si fueran todas reales. Y en una de ellas había un momento en el cual los señores de negro, que eran medio extraterrestres y demás, venían a decir que para que nadie se diera cuenta de las abducciones extraterrestres y de las desapariciones y demás, que iban a ir creando guerras. Digo, bueno, pero la guerra no la podemos mantener indefinidamente. Digo, bueno, es igual, pues crearemos otras distracciones. Y por distracciones digo, tenemos ilimitadas. Podemos crear guerras, podemos crear crisis, podemos crear lo que sea. Para mí eso era un primado negativo, descomunal y flagrante, pero que básicamente es cualquier agenda institucional que tenemos a día de hoy con los medios de comunicación mediante. Distracciones tenemos siempre. Y lo de Titanic es una anécdota más, porque al final parar aquello habría sido muy complicado en aquel tiempo y lugar. Por supuesto, ahora estamos en un tiempo y lugar donde sí que podemos pararlo, porque ya le vemos las orejas al lobo, el rabo, las pezuñas y el olfato pestilente que emana.